¡Gracias! 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 Stacy's serving now. ¡Gracias! 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 This is a game against St. Francis. Stacy's in the middle of the front row right now. There, she just made a good kill. ¡Queok! ¡Queak! ¡Gracias! 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 Ah, a look. It's alright, alright. She like, oh, good girl. I get it horrible. ¡Gracias! 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 ¡Oh, nice voice! ¡Nice voice! ¡Gracias! 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 Si te odesar de esto. No, 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 no. ¡Bien queCH options! No, 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 no. ¡Gracias! 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 Stacy just made a good kill there. ¡Gracias! 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 Stacy 서�vern now. ¡Gracias! 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 That a way! ¡Gracias! 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 Stacy serving again. ¡Gracias! 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 This is against Toxie, Stacy's in the middle of the front row again. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 Stacy serving again. Ace. ¡Gracias! 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 Stacy serving again. ¡Gracias! 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 This is against Norton and Stacy's near side in the front line. ¡Gracias! 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 Stacy's serving now. ¡Gracias! 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 ¡Gracias, Andy! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Stacy's serving ¡Gracias! 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 ¡Gracias!